Hola que tal, te doy la mas cordial bienvenida al video del dia de hoy en el cual te voy a mostrar como pasar de nivel 1 a nivel 2 en Feeder Matrix Para empezar estamos en mi cuenta de Paypal y podemos ver que el dia de hoy he recibido un pago de 1 dolar con 75 centavos Sumando así ya mis 4 pagos de 1 dolar con 75 centavos que deberían ser en total 7 dolares Sin embargo hay que recordar que Paypal nos cobra por recibir dinero Eso me va a dar un total de 5 dolares con 48 centavos que tengo en mi cuenta de Paypal Y un requisito para Feeder Matrix es pagar 5 dolares para poder pasar a mi segundo nivel Vamos a Feeder Matrix En estos momentos estamos en una parte de Feeder Matrix donde la persona que hizo su pago Puso el numero de transacción y únicamente yo le di confirmar el pago Estamos en la primera parte de Feeder Matrix y una vez que confirmes que has recibido los 4 pagos de 1 dolar con 75 centavos Feeder Matrix va a tomar que ya recibiste 7 dolares Como ya habíamos visto pues lo recibí nada mas 5 dolares con 48 centavos en total Pero cumplo los requisitos Entonces vamos a ir al siguiente nivel de Feeder Matrix Lo que vamos a hacer ahora es picarle este botón que dice Upgrade to the next level Me comenta que el costo es de 5 dolares como ya sabíamos Aquí puedo ver la descripción del producto que voy a comprar Porque recuerda que Feeder Matrix si tiene un producto Vamos a darle click en este botón Y me comenta que yo ya puedo pagar para entrar a nivel 2 que es lo que voy a hacer Un poquito mas abajo nos dice a que correo de Paypal debemos enviar el dinero Copiamos el correo de quien vamos a enviar el pago Nos vamos a nuestra cuenta de Paypal Le damos click en el botón enviar pagos En esta parte vamos a pegar el correo de la persona a la que le vamos a enviar el pago Y aquí le vamos a poner 5 Vamos a transformar la moneda a dolares En total vamos a enviar 5 dolares A continuación vamos a dar click en continuar Se nos abre esta pantalla donde Paypal nos pide confirmar los datos Y además como Paypal no sabe que es lo que estamos haciendo Paypal no sabe porque estamos enviando dinero Paypal nos toma en cuenta como si estuviéramos comprando algún producto o algún servicio Es por eso que nos pregunta que si estamos pagando algún producto Es necesario darle click aquí Una vez que se desglose esta cascada le vamos a dar click en no requiere envío Le damos click en aceptar Paypal nos da la opción de poder enviar un mensaje privado Tu decides si hacerlo o no, no hay problema si no lo haces Y si ya estas seguro de todos tus datos Únicamente le vamos a dar click en enviar dinero Muy bien Ahora me comenta que se ha enviado el dinero Que envié 5 dolares a esta persona En cuanto te aparezca esta pantalla Hay que darle click en detalles de transacción Dentro de estos detalles, esto va a ser en todos los pagos Hay que copiar el número de transacción Y pegarlo en Feeder Matrix Para pegarlo en Feeder Matrix vamos a dar click en este botón Aquí esta seleccionado con Paypal Y le vamos a dar click en el botón Submit Feeder Matrix nos comenta que se envió un mensaje a nuestra linea ascendente Diciéndole a la persona que confirme su pago Hasta ahora me designaron el nivel 2 temporalmente En cuanto a mi upline Confirme que hice este pago Voy a estar completamente en el nivel 2 Bien, hasta aquí hemos llegado en el video De como subir a nivel 2 en Feeder Matrix Estoy muy contento porque esto realmente funciona Te recomiendo que inviertas en Feeder Matrix ¡Gracias! 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 ¡Gracias!